Las dos uniones de taxis del sitio principal y San Miguel, pertenecientes al municipio de Soyaltepec, se reúnen en las oficinas de Cevitra con el coordinador regional de estas oficinas de transporte, Juan Manuel Arzola, para demandar que sean retiradas de la circulación cinco unidades del servicio de taxis que andan laborando sin concesión, amparándose solo con las siglas políticas del API. Bueno, derivado de esa queja fue que se llevó a cabo la reunión que acaba de terminar en esos momentos. En dicha reunión se me informa que hay uno de aproximadamente cinco taxis que están dando el servicio sin concesión. Son unos vehículos suros de color blanco con las siglas de API pegadas en algunas partes de los taxis. La queja es por parte de las dos uniones de taxistas que hay en la ciudad de Soyaltepec, en el sitio principal y el sitio San Miguel. Derivado de esa queja fue que convocamos a la reunión, invitamos al presidente municipal, Emilio Torramírez, a que nos acompañara, quien nos hizo el honor aquí de acompañarnos y de exponernos a mí la preocupación por el surgimiento de estos vehículos. El funcionario de transporte y líderes de los sitios de taxis antes mencionados, así como el presidente municipal de Soyaltepec, Heriberto Ramírez, se reunieron en las oficinas de Cevitra a las 12 del día de este martes a puerta cerrada y a las dos horas y media de diálogo. Finalmente se llegó a un acuerdo entre los presentes, que será el de informar directamente a la Secretaría de Seguridad Pública y al subdirector de la Policía Vial de la región para realizar lo que sea correspondiente. Dijo el titular de Cevitra regional que las cinco unidades de taxis que se amparan tras las siglas de la Asociación de Pueblos Indígenas API, ante las denuncias y la presión de los dos sitios del municipio de Soyaltepec, podrían originar que estas unidades de no tener concesión podrían ser detenidas en un operativo. Bueno, tenemos que investigar, llevar a cabo nuestro trabajo de investigación y en su momento, si Tránsito encuentra trabajando de manera flagrante alguna unidad, pues tendrá que detenerlos. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.